Música Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente de Madrid Chimera Con salida a repartir alegría por la calle de Madrid Bailas una palabra puede cambiarte la vida La música, una de las personas Y nos vamos a entrar por allá y vamos a ver que ocurrió Y vamos a ver si conectamos a Madrid Chimera Y esa es la tierra de Arcandio Un santero muy famoso Pues que nos hizo tanto bien Y ahora se encuentra en reposo Dicen que Y yo digo que Pero no me va a osar Pero y allí van a visitarlo Quien lo quiere va a su tumba Ese santero después de muerto En un hoyo que le zumba Y mamá Y yo digo que Y yo digo que Y yo digo que Y yo digo, y Dios le puede ¿Dónde puede? ¿Quieres dejar que la gente te siga? ¿Quieres dejar que la gente te siga? Analia Jagger ¿Quieres dejar que la gente te siga? ¿Quieres dejar que la gente te siga? la reenvíe Agua mi gente, estamos a viernes, es viernes sociales, chequea como está la plaza, chequea con un poco más grande, si te pare tu a más bebé, si te pare tu a más bebé, si te pare tu a más bebé y ya te amẩy, cómo está la piel, sí te amo y no te am corona, si te pare tu a más bebé así Se liberó, se liberó. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo llevas esta cuarentena? Bueno, hay que ser positivo, hay que ser positivo. Bro, hay que dejar tus redes sociales. Y a todos mis personas que quieran conocer a este gran artista. Espero que se unan a su canal. Nada hermano, arriba Perú. Estamos ahí conectados. ¿Qué tal un pasito? Bueno, no, 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 no. Dale hermano, adelante, adelante. Vamos, vamos, vamos. Bueno mi gente, estamos conectando con la gente espontánea. Hay que ir de Madrid después de 7 días, manden el corazón. ¿Quieres dejar antes que nada tus redes sociales? Charavance. A toda la gente que quiera conocer a esta gran artista. Te invito a que les digas. ¿Qué tal llevaste la cuarentena, Sara? Bueno, ahí vamos. Un poquito de baile, ¿no? Dale, 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 dale. Súbelo. Un poquito más joven, ahora le llevo 6 años, y le adonsejo que se haga falta, que su problema no es grave, porque al final todo el mundo sabe, que tiene la propia pareja. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! La vida tan compuesto y tanta mentira Oye, sé que en la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Mi cosa tiene la vida tan compuesto y tanta mentira Quiere la, cuida la, vive la, no hay sin ella inspiración, yo me noto eso Mi cosa tiene la vida tan compuesto y tanta mentira Y en mi paso por la vida es por eso que le canto Gracias a la vida que me ha dado a tocar Vamos a llamar así Si me paro en tu jame Vamos a llamar así Pa que bailes Guapo en tu jame Guapo en jame Si me paro en tu jame Yo sigo, señor Y si me paro en tu jame Yo sigo, sí me voy Si me paro en tu jame Y yo le chamo aplausos para ella un mensaje para toda la gente que tiene miedo a conectar ¿qué les diría? cualquiera, ¿de dónde tú eres? yo, española colombiana arriba mi gente de España y de Colombia déjame de nuevo tus redes sociales pues nada, muchas gracias no dejes de bailar y compartir te dejo con tu compañero gracias, brother, gracias la música es una de las personas mi gente, hace rato que no salía con el cartel me voy a parar aquí vamos a ver si una chica se anima a liberarse a bailar conmigo muchas gracias muchas gracias, Susana, de ERA de Madrid tu pareja baila, vente, vente para acá ¡Gracias! 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 ¡Hace cuánto tiempo? ¡Vente, vente amigo! no pasa nada han estado de compra realmente acabo de salir del trabajo, ok? y para mí salir a las calles el subestino es parte de mi vida y simplemente quiero que me digan que lo que más me he extrañado yo ya tengo que bailar ¿a que sí? que tú lo sabes le dije que cuando ya eso terminara quería bailar lo que pasa es que bueno como no se puede ¡Ah bueno! ¡Vente para acá Simbo! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Dime una cosa! ¿Cómo te sientes bailar después de muchas veces? bueno estupendo yo por mí vamos en cuanto te he visto digo ¡Ay que me oí! ¡Muchas gracias! te sigo en las redes un mensaje para toda la gente que aún tiene miedo a volver a conectar a compartir ¿tienes dirías? pues a ver que esto tiene que pasar y cuando más vayamos normalizando obviamente con precaución pero bueno hay que volver al video pues muchas gracias dale play que nos vamos dale hay que díseme que llegaron los que son ¡Eh! con el sabor Llegó el tambor de siempre Llegó el tambor de ahora Y ese dedo traigo yo Para, para, que llevo el tambor Para, para, que llevo el tambor Para, para, que llevo el tambor Para, para Para, para Para, para Para, para Para, para Mi mamá siempre me ha ido pa' que nunca me olvidara Para, para, para Que yo nunca me metiera en camisa de un que para Para, para, para Para, para Eres mucho tocando esa cara Para, para Yo tengo un alto en el juego y yo soy candela Para, para, para Sigue, sigue, sigue Para, para Arriba Vamos 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 todo mi gente preparada si tú no vas a ir con esto es que no vas a ir con nada no hay sin ella inspiración mucho menos por eso que si la piel de la vida tan tú no es grita esta mentira y en mi paso por la vida es por eso que le canto gracias a la vida que me ha dado tal mujer y por eso canto así si no sígueme si me paro en tu mame cuando yo llevo la rumba en el rumeo y me dicen hermanita con licencia cante usted si no sígueme si me paro en tu mame cuando yo llevo aquí para que baile hua hua con colomillares hua hua con la bella y hablé si no sígueme si me paro en tu mame quien lo digo quien lo digo no levan los de agente si lo de atrás corren bien si no sígueme si me paro en tu mame y yo le mando Y ahora será como tú quieras Bueno mi gente, simplemente gracias, gracias de todo corazón Hace dos meses empecé a trabajar y con ellos salí a las calles, ¿ok? Muchos de ustedes no se imaginan, soy cocinero, soy un muchacho Un hombre sencillo, tranquilo, apasionado, trabajador Y lo único que hago es mis dos días libres, hacer lo que realmente me apasiona Quiero estar en la calle de Madrid repartiendo alegría a cambio de santinas, aplausos A cambio de nada, de corazón Porque la vida es una y se trata de eso, ¿no? De realmente pues trabajar y hacer lo que realmente te apasiona Hasta que llegues, ¿no? Hasta que llegues He caído muchas veces, me he levantado otra Se me ha cerrado una puerta, se me ha abierto otra Pero bueno, así es como tiene de corazón un sentimiento, ¿ok? Me lo voy Me lo voy Me lo voy Gracias por ver el video.